El río Cabriel nace en el corazón de la sierra de Albarracín, en los montes universales. Sus aguas transcurren entre las provincias de Cuenca y Teruel. Se trata de un sistema fluvial que carece de presiones o amenazas que alteren su estado natural, lo que le permite mantener un excelente estado de conservación. Por estos motivos, los primeros 34 kilómetros del río Cabriel fueron declarados como reserva natural fluvial en el año 2015. El Cabriel es el típico río de montaña mediterránea calcárea y cuenta con un régimen de caudal permanente. Su estructura longitudinal, además, es muy variada. Se pueden ver grandes saltos, cascadas, pozas y gradas de rápidos que contrastan con remansos cerrados y aguas tranquilas. La formación riparia que abraza el cauce es muy característica. Destaca la presencia de la sauceda arbustiva, que contacta frecuentemente con la vegetación del entorno y por eso suele ser habitual encontrar choperas y grandes pinos en los tramos más abiertos. En conjunto, el sistema fluvial constituye un hábitat potencial para múltiples especies pistículas, como la trucha común y la vermejuela, así como otras especies vinculadas al ecosistema ribereño, como el cangrejo común, el martín pescador, el ruiseñor bastardo o la nutria. Por estos motivos, el Alto Cabril se ha convertido en un claro ejemplo de lo que es un río en buen estado, una reserva natural fluvial para disfrutar con los cinco sentidos.